El mundo de Oz, como nunca lo has visto. Hay lugares que se apoderan de ti. Y hay lugares para soñar. Inaugura el 2017 con la nueva serie de Cosmopolitan y podrás ganar una experiencia paradores para dos personas. Para participar, contesta esta pregunta. ¿Con quién irías a Ciudad Esmeralda y por qué? Envía tu respuesta junto con tus datos personales a promociones.orange.tv arroba orange.com Tendrás que responder ante el mago de Oz. Emerald City. Estreno el viernes 13 de enero en Cosmopolitan.